A la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén, Jerusalén Está fundada como ciudad, bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén La paz de Jesucristo esté con todos ustedes Seguimos nuestra oración diaria, eucarística, personal, comunitaria Pidiendo a Dios por todos aquellos que sufren el COVID-19 Vamos a tener una pensión especial por todos aquellos familiares, amigos Vecinos, cercanos que están padeciendo esta enfermedad Para que sean curados y sanados en el espíritu y en el cuerpo Pedimos también por tantas personas que se acogen a nuestra oración Recordamos a Fiorella Romero en sus 15 años Que Dios le bendiga y le fortalezca Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Tú que eres el sanador de toda la humanidad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Tú que sanaste a muchos por su fe Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Tú que das salud espiritual y corporal a quien lo necesita Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios y Señor nuestro, salvación eterna de cuantos creen en ti Escucha las oraciones que te dirigimos por tus hijos enfermos En especial los que sufren el COVID-19 Alivialos con el auxilio de tu misericordia Para que recuperada la salud Puedan darte gracias en tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los proverbios Como agua de riego es el corazón del Rey en manos del Señor Él lo dirige a donde quiere Al hombre le parece bueno todo lo que hace Pero el Señor es quien juzga las intenciones Proceder con rectitud y con justicia Es más grato al Señor que los sacrificios Tras los ojos altaneros Hay un corazón arrogante La maldad del pecador Brilla en su mirada Los proyectos del diligente Conducen a la abundancia En cambio El perezoso No sale de la pobreza Los tesoros ganados con mentira Se deshacen como el humo Y llevan a la muerte El malvado busca siempre el mal Y nunca se apiada de su prójimo Cuando se castiga al arrogante El sencillo aprende Cuando se amonesta al sabio Cree su ciencia El Señor observa Al proceder de los malvados Y acaba por precipitarlos En la desgracia Quien cierra los oídos A las súplicas del pobre Clamará también Pero nadie le responderá Palabra de Dios Te amamos Señor Enséñame Señor A cumplir de tu voluntad Dichoso el hombre De conducta intachable Que cumple la ley del Señor Dame nueva luz Para conocer tu ley Y para meditar Las maravillas de tu amor Enséñame Señor A cumplir de tu voluntad He escogido el camino De la lealtad A tu voluntad Y a tus mandamientos Enséñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla De todo corazón Enséñame Señor A cumplir tu voluntad Guíame por la senda De tu ley Que es lo que quiero Cumpliré tu voluntad Sin cesar Y para siempre Enséñame Señor A cumplir tu voluntad Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Fueron a ver a Jesús Su madre Y sus parientes Pero no podían llegar Hasta donde él estaba Porque había mucha gente Entonces Alguien le fue a decir Tu madre Y tus hermanos Están allá afuera Y quieren verte Pero él respondió Mi madre Y mis hermanos Son aquellos Que escuchan La palabra de Dios Y la ponen En práctica Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por esta palabra De Santo Evangelio Se ha perdonado Nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos Todos En el Señor Jesús Con mucha frecuencia Nosotros Escuchamos Y a veces Hasta lo decimos Esa es la voluntad De Dios Una persona Tiene un accidente Esa es la voluntad De Dios Una persona Sale mal En el examen Esa es la voluntad De Dios El COVID-19 Esa es la voluntad De Dios Y resulta Que la voluntad De Dios No es esa ¿Cuál es la voluntad De Dios? ¿Qué es lo que Dios Quiere? Que todos Nos salvemos Y que todos Nos salvemos En medio De las alegrías Y en medio De las tristezas Hay una serie De cosas Que no dependen De Dios Dependen De nosotros Que Dios Respeta Nuestra libertad Eso es otro Dato importante Pero creo que Es necesario Que nosotros Pensemos Yo recuerdo Hace muchos años Yo todavía Era seminarista Un primo Mío Sufrió Un accidente Y murió En el accidente Cuando yo llegué A casa de mi tía A acompañarles Un rato Sobre todo En el día De las exequias Me encontré Con un grupo De señoras Que quizás No sé Si tenían Buena O mala Intención Pero Estaban haciendo Un daño Terrible Porque mi tía Cuando Me vio Pues Hizo preguntas Que Que uno no puede Responder Pero que son Necesarias ¿Por qué se llevó A mi hijo Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces Varias de las personas Le decían Cállate No ve que esa es La voluntad de Dios Y yo me quedé Viéndolo Y dice Perdonen ustedes Pero los que tienen Que callarse Son ustedes Porque esa no Es la voluntad de Dios La voluntad de Dios No era que mi primo Muriera En un accidente De tránsito Fue un accidente Lo que si hay que ver Es en ese acontecimiento Una llamada A cumplir La voluntad de Dios Es decir A pedir por la salvación De mi primo Y a pedir por la salvación De todos nosotros Después ellas se fueron Las señoras Esas se fueron Y entonces Mi tía me decía Oye Tus palabras han sido Quizás duras con ellas Pero De consuelo para mí No me había fijado En que yo puedo pedir A Dios La salvación De mi hijo Y mi salvación También Esa es la voluntad De Dios La voluntad de Dios Por tanto No es si llueve hoy No llueve mañana Dios permite Todas esas cosas Ciertamente Porque ha dejado Porque ha dejado En la historia De la humanidad Y en la historia De la naturaleza Pues el que Haya también Todo un camino Lamentablemente A veces En el caso De la naturaleza Quienes echan a perder Todo Muchas veces Somos nosotros Los seres humanos Cuando deforestamos Cuando No cuidamos La naturaleza O cuando La destruimos Sencillamente Para enriquecernos ¿Qué es la voluntad De Dios? Que nos salvemos Y fíjense Que cuando Jesús Le dicen Ahí está tu madre Y tus hermanos ¿Qué dice Él? Mi padre Mi madre Mis hermanos Son aquellos Que cumplen La voluntad De Dios Uno pudiera decir Es una falta De respeto Para su mamá Porque inmediatamente Hubiera salido A visitarla O a saludarla O quien sabe a qué Pero él sabía muy bien Que lo podía decir ¿Por qué? Porque gracias A que María Dijo Hágase en mí Según tu voluntad Él se encarnó ¿Y qué significa Hágase en mí Según tu voluntad De que yo me convierta En la madre Del salvador Es decir En la posibilidad De que la salvación Entre en este mundo Por eso El que cumple La voluntad De Dios El que la busca Cumplir El que ayuda A cumplirla Ese no solamente Está en el camino Verdadero Sino que se puede Considerar Hijo de Dios Nosotros todos Somos bautizados Y los bautizados Se supone Que cumplimos La voluntad De Dios ¿Y cuál es la voluntad De Dios? Que nos salvemos Y ayudemos A salvar a los demás El próximo domingo El evangelio Nos habla De una cosa dura Para nosotros ¿Quiénes se salvan? Los que le dicen A Dios Que sí Y por eso Las prostitutas Los publicanos Los pecadores Y toda la gente Y toda la gente A lo mejor Que nosotros Despreciamos Resulta que van Primeritos Que nosotros Porque ellos Tratan de salvarse Tratan de salvarse Y buscan salvarse Y se salvan Y si no Un ejemplo muy bueno Es el del buen ladrón Pero entre nosotros Tenemos esa tentación De pensar Ya lo veremos El domingo Que viene En el evangelio De pensar Que somos Los chéveres Que somos La calidad De Dios Porque hemos sido Bautizados Porque Este Pagamos Alguna ofrenda Porque ayudamos A no sé quién Porque Como los fariseos Cumplo todas las cosas Y después nos olvidamos De la salvación De los demás Oramos por los enemigos O los adversarios O la gente Que nos cae bien Oye la verdad Es que esos son Son mala gente Le dicen a uno Sí Pero hay que buscar La salvación de ellos Y a lo mejor En toda la eternidad Te va a tocar Al lado de ellos Y no vas a poder Decir que no Porque los dos Van a estar haciendo Lo mismo Alabando y bendiciendo Al Señor Para siempre En este día Creo que es importante Que la palabra de Dios Nos ayude A tener claro Dos cosas Una De que no cualquier Tontería Es voluntad de Dios No cualquier tontería La gran Voluntad de Dios Es que nos salvemos Y segundo Que si somos Los hijos de Dios Padre Los hermanos de Jesús Pues sencillamente Nos distinguimos Por cumplir La voluntad de Dios Ayudarnos Y ayudar a los demás A que se salven Para eso Con la palabra de Dios Con la Eucaristía Tenemos un gran Medio Porque es pan De vida eterna Es palabra De vida eterna Por tanto El que la lee Y la pone en práctica El que come Su cuerpo Y bebe su sangre Se salva Si lo hace Con dignidad Seamos pues Hombres y mujeres De cumplimiento De la voluntad De Dios Pero de la verdadera Voluntad de Dios No de la tontería Que yo quiero Es que yo quiero Que esto se dé Porque esa es la voluntad De Dios No, la voluntad De Dios Es que nos salvemos Y que nos salvemos Junto con el pobre Con el rico Junto con el pecador Y junto con el santo Si alcanzamos La plenitud De la salvación Para lo cual Se encarnó Jesucristo Y ese es el fruto Precisamente De María Que supo decir Hágase de mí Según tu palabra Cúmplase de mí Tu voluntad Amén Amén Con la intercesión De María Presentamos nuestra Oración por la iglesia Para que en todo momento Ayude A la humanidad A buscar y cumplir La voluntad De salvación Que nos da Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por todos Los médicos Personal voluntario Enfermeros Todos aquellos Que de una u otra manera Colaboran Para erradicar Prevenir Y curar El COVID-19 Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos Vamos a pedir De una manera particular Aquellos que Están muy cerca De nosotros De ustedes De mí De todos nosotros Que nos piden una oración Para que el Señor Fortalezca su salud espiritual Y corporal Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que No solamente Dios Nos ayude A prevenir A curarnos De este COVID-19 Sino nos ayude Ayude a cumplir Con las directrices Con las directrices Que nos piden Que debamos A realizar Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos por tantos jóvenes Que van haciéndose El camino Abriéndose el camino En la vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos nuestros difuntos En especial aquellos Que recordamos Con cariño Con gratitud Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Dichoso Señor Somos porque Escuchamos tu palabra Danos tu fuerza Para ser Testigos Del amor De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol y al labrador En el altar florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos a Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Y en el momento de ofrecer Este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso O Dios bajo cuya providencia Transcurre cada instante De la vida Recibe las súplicas Y oblaciones que te ofrecemos Por nuestros hermanos Enfermos Para que superado Todo peligro Nos alegremos De verles Recobrar la salud Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y causa De nuestra salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es El misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los demás difuntos Que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hágase de mí Según tu palabra Significa que cumplimos La voluntad de Dios Que nos comprometemos A hacer también Con la oración Que Cristo nos enseñó Vamos a recordarlo Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amamos Que la paz De Jesucristo El Señor Este siempre Con todos Ustedes Es el pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero 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 de Dios Dios que quita el pecado del mundo Danos 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 La paz Danos La paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya La estará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Con la certeza De nuestra fe Recibida como don de tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo De la grita presente En el Santísimo Sacramento Del altar Lo hacemos con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre Dios De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios entreabiertos Sabemos que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia sanitaria Contemplamos Tus brazos abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud espiritual Y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste Tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Santo Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la Consolación Tu Madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Gustad y ven Qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Gustad y ven Qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él La palabra del Señor Es sincera Y todas sus acciones Son leales Él ama la justicia Y el derecho Y de su amor Está llena la tierra Gustad y ven Qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Gustad y ven Qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Oremos Oh Dios Singular protector en las enfermedades Muestra el poder de tu auxilio Con tus hijos enfermos Para que aliviados por tu misericordia Vuelvan sanos y salvos Vuelvan sanos y salvos A tu santa iglesia Y a sus quehaceres Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pedimos a la Virgen María Que bendiga a todos nuestros hermanos enfermos Y a aquellos que se han puesto en las manos de nuestras oraciones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén A partir de hoy Vamos a tener Ya Lo habíamos anunciado En las clases Etcétera Unos grupos de estudio Llamados Areópago Areópago 1 Areópago 2 Y vamos a abrir ya el número 3 Y todos los martes Dios mediante Vamos a tener un tema de estudio Lo colocamos allí En la página web O en la whatsapp O en las redes sociales Y luego habrá un tiempito Para que lo lean Lo estudien Y hagan sus preguntas Sus reflexiones Y nos lo hagan llegar a todos nosotros La idea es Motivar Seguir motivando El estudio De la palabra de Dios Sobre todo Ahora que estamos estudiando A San Pablo De manera que aquellos que No se hayan podido inscribir Ya vamos a abrir Porque ya tenemos Dos grupos completos ¿No? 500 Más de 500 personas Que Quieren seguir estudiando A San Pablo Y a la Sagrada Escritura Y también otros temas De la iglesia Y ese grupo se llama Areópago Areópago 1 Areópago 2 Y hoy comenzamos a abrir Seguro el Areópago 3 Que es una cosa muy bonita Porque significa Que hay mucha gente Que está pendiente De conocer Y de dar a conocer La palabra de Dios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Con la alegría De saber que cumplimos La voluntad de Dios De salvarnos Y salvar a los demás Podemos ir en paz Podemos ir en paz Feliz día para todos Aunque marche por la oscuridad Nada he de temer Porque tú conmigo Porque tú conmigo vas El pastor que me hace sosegar Aunque marche por la oscuridad Nada he de temer Porque tú conmigo vas El pastor que me hace sosegar El pastor que me hace sosegar Y el pastor que me hace